Bueno, hay información de último momento vinculada al caso Bebelo Reynoso. Estoy en contacto con el doctor Carlos Nagy. Aparentemente habrían ingresado dos nuevas denuncias. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Lagarto? Buen día. Es tal cual usted anticipa. Dos nuevas presentaciones formuladas por dos jóvenes. En esta ocasión mayores de edad, ambos, 18 y 19 años, se presentan a la justicia explicando que aquella madrugada del día 4 estaban presentes cuando el joven, Denis, menor de edad, fue agredido brutalmente por Bebelo Reynoso con un arma de fuego. Bueno, lo que denuncian estos jóvenes es que certifican la presencia de Bebelo Reynoso en el lugar. Estaba armado. Que concurrió junto con otras personas que también estaban armados. Uno de ellos recibió una cachetada y fueron víctimas de intimidación. Ustedes son visitantes. Y uno de ellos fue brutalmente golpeado por el grupo de alátares que acompañaban en aquella madrugada del día sábado a Bebelo Reynoso. Concretamente, la denuncia es importante, relevante, trascendente por dos cuestiones. La confirmación de este señor Bebelo que llegó una vez iniciado el evento a esa reunión, que llegó armado, que el arma la extrajo de su cintura, que la utilizó para golpearlo al joven de 17 años. Uno de estos denunciantes recibió junto al otro la intimidación. Arma en mano, ustedes son de otro barrio, son visitantes, y esto para la querella está tipificado como coacción. Además de esto, reitero, para terminar, fue uno de ellos golpeado brutalmente de frente y de espalda. Bueno, doctor, seguramente esto se incorporará a la causa y lo llamará el paso siguiente, que la fiscal lo llame para testificar, o ya lo ha hecho a eso. Mire, son dos nuevas denuncias, se les aceptará declaración en su momento. Uno de ellos ha sido muy claro en el relato, porque fue además víctima de agresión física. El otro, a ver, si bien no ha sido golpeado con el arma, recibió una cachetada, la intimidación es clara. Si alguien le manifiesta al otro, ustedes son de otro barrio, visitantes, se van ya, arma en mano, eso lejos de ser una amenaza es una típica coacción. Doctor, estos dos nuevos testimonios o testigos solamente aseguran la presencia de Bebelo o han reconocido también la participación de otros integrantes, de los amigos o del grupo de jóvenes que participó en esta pelea. En la denuncia, en las dos denuncias, se certifica la presencia de Bebelo. Bebelo armado, acompañado de otras personas que también algunos de ellos portaban armas y también certifican, no solamente en el caso de uno de ellos, que los acompañantes de Bebelo lo golpearon brutalmente, sino que ambos fueron intimidados, arma de fuego en mano. ¿Los acompañantes de Bebelo son los que figuran o los que aparecen en ese video que circuló por las redes, doctor? Con sinceridad, Daniel Potenza, no lo he visto al video que figura en las redes. La fiscalía está trabajando en personas a identificarse. Bueno, doctor, le agradezco la gentileza, muy amable, muy gentil como siempre. Muchas gracias a usted. Gracias, hasta luego. Bueno, entonces ya son tres los denunciantes. Son tres, claro. Tres los denunciantes. El chico original, digamos, que da comienzo a la causa. Que es menor. Que es menor y estos dos nuevos. Estos dos que son mayores. Son mayores. El chico que denunció primero tiene 17 años y estos tienen 18 y 19. Mayor de él. Ay, ay, ay. Correcto. Bueno, 10 de la mañana con 9 minutos. Enseguida voy con Darío para que comience el curry de pollo o pollo al curry. Como ustedes lo quieran. Qué rico.